Las autoridades del Instituto de Medicina Legal debieron seguir un protocolo y publicar en los medios de comunicación las características o fotos de los ciudadanos que no habían sido reconocidos por sus familiares antes de tomar la decisión de enterrarlos en una fosa común, en un cementerio ubicado en Pochomil, dijo José Luis Borgen, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense. Cuando no reconocen un cadáver es que publican en los periódicos y en los medios de difusión fotos o las características para que la gente que pudiera conocer al fallecido lo pueda ir a identificar o comunicarse con algún familiar en la sospecha. No se puede descartar así como hicieron el que no lo reconocieran. Aquí existe también la universidad porque cuando se producen estas cosas muchos de los cadáveres son donados a las universidades para que continúen los estudios de anatomía con los estudiantes. Para eso existe un protocolo en donde efectivamente se debe certificar que no fueron reconocidos durante un lapso de tiempo que puede ser hasta de seis meses y además de eso que fallecieron por causas que no son infectocontagiosas. ¿Verdad? Porque no se puede arriesgar a la población que puede entrar en contacto con ellos. La policía habría llegado al cementerio de Pochomil a enterrar al menos diez cuerpos que se encontraban en estado de descomposición. Al percatarse que los habitantes de la zona llegaron a investigar, la policía mandó a llamar a supuestos paramilitares para acordonar la zona. Aquí lo extraño es que primero es una cantidad de fallecidos grandes, prácticamente son once, es la forma en que los llevaron al cementerio prácticamente resguardado por una gran cantidad de militares y paramilitares y el estado de putrefacción en que ellos llegaron. Eso prácticamente da la implicación de que están haciendo una fosa común que es ilegal. Debieron de haberlo notificado a la población para prevenir que se diera precisamente lo que sucedió. Aquí el problema es que no calcularon lo que iba a suceder porque ante la gran cantidad de muertos desaparecidos y que probablemente como han denunciado algunos de los mismos policías que se han retirado del gobierno, hay una gran cantidad de muertos que no han sido reconocidos, pues la sospecha que se tiene es que probablemente sean gente que fue asesinada, que fue ejecutada. Hasta el cierre de nuestra edición, las autoridades del Instituto de Medicina Legal no se habían pronunciado ante lo sucedido. Noticias 12, Armando Amaya.